This is The Cartoon and Music Llega el fin de semana y ya sale con sus amigas Todas se están divirtiendo Y a lo lejos voy viendo Y solamente te diré que Dale, quiero mover ese body Dale mami no pare Vámonos de pared Así que mami dale Quiero mover ese body Dale mami no pare Vámonos de pared Mami no hay problema si te invito hasta el lead Tú y yo, tú y yo disfrutamos del momento Ven pégate a mí que yo, que yo disfrutaré de tu cuerpo A mí no me importa lo que digan o piensen de ti Y con un par de copas pierdo el pensamiento Está más claro que esta noche es para ti, pa' mí Y gocemos de este dancehall Dale, quiero mover ese body Dale mami no pare Vámonos de party Vámonos de party Dale, quiero mover ese body Dale mami no pare Vámonos de party El calor de tu brazo ha llegado a mi corazón quemándolo El sabor de tus labios revivieron nostalgia provocando pasión Por eso esta noche recordamos viejos tiempos Si tú no vio preguntas dile papi no me acuerdo Que no te acuerdo El calor de tu beso lo recuerdo Nena dime si todavía siente lo que siento por ti Así que mami dale Quiero mover ese body Dale mami no pare Vámonos de party Pásame la botella Que yo quiero beber con ella La noche se siente bella Le regalo un viaje a las estrellas Pásame la botella Que yo quiero beber con ella La noche se siente bella Le regalo un viaje a las estrellas Ella baila sola Nadie la controla La disco descontrola Ella baila sola Conmigo sea loca Se pasa de nota Yo siento que flota Me besa la boca El resto no importa El resto no importa Dale Quiero mover ese body Dale mami no pare Vámonos de party Así que mami dale Quiero mover ese body Dale mami no pare Vámonos de party Pásame la botella Que yo quiero beber con ella La noche se siente bella Le regalo un viaje a las estrellas Pángalo pa' más Que yo voy a ese SH Dímelo all I need This is the cut down the music para las estrellas Al ver